Hola, soy Magda Mora y los quiero invitar el día 29 de enero a la Fiesta del Fuego 2022 en Coenco. Van a haber muchos artistas, espero que todos puedan asistir en familia y disfrutarlo y pasarlo muy bien. Así que no se olviden, el día 29 de enero va a ser la Fiesta del Fuego.